Música 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 Aló Alberto Molina Anira Baramquí Luzpia Mueyna Beltrán Molina Ayuali Maikina Lía Juicán Música 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 Inis na sapang Lilias na sapang Bubla duwapia Música Nahalakon ka na Ay sikiwek na Música 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 Dila kay Kikap, ay no papa, abuso maná Aloy Tupalí Alberto Molina, alinawaramki Luz y el muayna, del trang molina, ay wali may gina Lía huyca, latar de gris Inis na sa pan, lilias na sa pan, bubla tu apia Papi kiwag na, tahalakon ka na, hiyang mantulgis na Muzica